LANGOSTA LITERARIA Eduardo Sacheri Eduardo Sacheri, nueva novela Y lo tenemos aquí en cabina En las instalaciones de Penguin Random House Para platicarnos acerca de esta nueva aventura ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindas instalaciones que tienen ustedes acá! ¿Verdad? La tampa a presumir A ratito nos toman fotito y también que la suban Para que te vean en nuestras instalaciones ¡Bienvenido a México! ¡Estás aterrizado! La verdad que felicísimo De estar de nuevo aquí Hacía un poquito más de un año que no venía Y los extrañaba Siempre te extrañamos, siempre buscamos pretextos Para que estés acá Y qué bien que los pretextos tú también los tienes Porque escribes como enajelado Entonces te lo agradecemos mucho Nosotros dos en La Tormenta Es la más reciente novela de Eduardo Sacheri Y hace poquito en un tuit Creo que fue justo alguien Cuando estabas avisando que venías a México Hace poquito en un tuit alguien te preguntaba Que si sentías que en México Había pasado algo parecido a lo que se contaba aquí Y si No sonaba, ¿no? Algo por el estilo Sí, me parece que era una consulta de un argentino Claro, tienes razón Que preguntaba Oye, ¿y allá saben qué es esto? Claro, sí, sí Bueno, cuidado que Cuando mis libros empezaron a salir de la Argentina Hace de esto, no sé, 13 años 2010, El secreto de sus ojos La película, el Oscar Y ese fue el momento Yo también me lo preguntaba Es decir, en un punto me parece legítima la pregunta Hasta que caigo en la cuenta De bueno, yo como lector Leo de todos lados Y eso es una de las maravillas Que tiene la literatura Que uno termina entendiendo A lo mejor uno entiende todo O entiende cosas que Quien escribe no deposito ahí No importa Pero me parece que entre Nuestras antípodas latinoamericanas Argentina-México Tal vez haya muchas más cosas en común Que las que suponemos En una primera lectura Porque estamos hablando De un periodo político Convulso De la Argentina ¿Qué es cuál? ¿Qué está pasando en ese momento? Se trata de un año Un año puntual 1975 La novela arranca en marzo Y termina en diciembre de ese año Argentina Tiene un gobierno constitucional Es decir, electo democráticamente Que es en ese momento El de Isabel Perón Que era la vicepresidenta Del general Perón Que es una figura Dominante de la política argentina Del siglo XX Pero los protagonistas Centrales de esta novela Son miembros De dos organizaciones armadas De izquierda Que están empeñadas En la conquista Revolucionaria del poder Que es Unos montoneros Y otra es El ejército Revolucionario Del pueblo Que tienen cosas en común Y cosas diferentes Entre ellos Pero que Están jugados A la opción Violenta y revolucionaria Ese es el plan Y los protagonistas Centrales de la novela Son dos muchachos Muy jóvenes Que son amigos De toda la vida De su barrio De su pueblo Uno Milita en montoneros Y el otro Milita En el ERP Entonces tienen muchas cosas En común Y algunas diferencias Más bien de superficie En realidad una de esas diferencias Es Se pueden ver poco Porque en tanto Clandestinos En tanto Soldados Secretos Se supone Que no se tienen que ver Se supone Que A sus familias Tampoco Tienen que haber cortado Todos sus vínculos Pero bueno Son la novela Me permito imaginar Que no debía ser tan fácil Eso me gusta mucho Es que Bueno además A lo largo de estas páginas Lo que vemos Es la perspectiva De todos O sea Tenemos estos dos protagonistas Que además tienen un montón De dudas A veces Sobre lo que está Ocurriendo Y en las conversaciones Que tienen A veces uno tiene más dudas Que el otro Y luego en otra conversación Pones a dudar más Al otro Pero en todo momento Estamos viendo Al profesor Y como él Está tratando De llevar su clase Y nada más Aunque le digan Que es un fascista Y un represor Y representante De la derecha Y vemos también A estos chicos Y dentro de los mismos grupos Dentro del ERP Y de los montoneros También Las distintas facetas Y me gustan los matices Porque como bien dices ¿Quién realmente cortó Todas las relaciones? ¿Quién realmente? Eso lo vemos mucho Eso es muy maniqueo En muchas películas Y en muchos libros En donde todos los chicos Que están Parece que Desaparecieron Por completo Del modo Sí Yo creo que Esas visiones Puras Yo estoy muy en contra De la pureza Fuertes declaraciones Sí Definitivamente Y también En la En el intento De recreación De personajes Y de contextos Las cosas No son así De puras Son mucho menos Puras Que lo que recordamos A lo mejor Ellos Sí Corrían detrás De una pureza Y se imaginaban Construyendo Un mundo puro Porque toda utopía Es muy pura Creo que es una de las condiciones De la utopía Si no No arrancas Claro La pureza La redondez La solidez La perfección Pero la vida Es otra cosa Aún De estos Combatientes Tenían Inevitablemente Sus dudas Sus miedos Sus Su necesidad De vínculos Porque la vida Clandestina Era Que te arrancaran De todos Tus anclajes De todas Tus raíces Y te pusieran A vivir En una vida Por y para La revolución Y que luego Si te tocaba Estar en una célula No quiere decir Que esa célula Se convertía En tu vínculo En ese momento Porque tú lo pones Muy claro Las discusiones Internas Son duras Y la búsqueda De algunos Por la jerarquía Dentro de la misma célula O por Es que son seres humanos Aunque En esta construcción Del hombre nuevo Otra utopía Se suponía Que no Todos Indudablemente Arrastrarían Un montón De Afectos Y memorias Y necesidades Y deseos Y fragilidades Que Que se daban De bruces Con esa Con esa utopía De quienes se supone Que eran Porque no solo Era una utopía El sueño Al que apuntaban Sino también Era una utopía Quienes eran O quienes debían ser Y como Debían ser Bueno Por eso Me gustó Jugar Con Con esos Matices A lo largo De la novela Si pensamos En un personaje Como el puma Por ejemplo Que tiene también Sus rencores Particulares Más allá De De lo que está Ocurriendo Claudia me cae Gordísima ¿Cuál la soporto? Bueno Lo que pasa Que claro A Claudia Le toca lidiar Mucho Con Antonio Que es uno De los protagonistas Que es el que más duda Que debe Ha sido muy trágico Dudar En un contexto De certezas Claro Porque es donde No tienes permiso Entonces ¿Qué estás haciendo aquí? Y además Está la mitad Y la mitad O sea Está semiclandestino El término Es semiclandestino Sí La está pasando Muy mal Ese chico Y la pasa mucho Peor que los otros Porque Pensaba mucho En ese personaje Mientras escribía Y Lo compadecía mucho Porque pensaba En sus compañeros Empezando por Claudia Que están Absolutamente Seguros De lo que están haciendo A veces A mí la seguridad No me atrae Pero la envidio ¿Viste? Esa gente Que vos la ves No importa en qué ámbito Pero la ves Segura Si esta gente De dormir mucho más Tranquila que yo Como Messi Frente al tiro libre Claro O lo ves dudando No Bueno Messi No quiero hablar aquí De Messi Mayra Porque Me imagino que todavía En algunas noches Más de uno Despertará Sudoroso Pensando No nos va a patear No nos va a patear No nos va a patear Al rincón del arco Y después Así como No desafíes Un argentino A hablar de fútbol En este contexto De que somos Campeones del mundo Te pido por favor Porque va a aflorar La beta más horrible De mi patria Es que con nosotros No hay problema Si estudiábamos Inocente Editorial francesa Podría ser grave Aquí en realidad No pasa nada Pero bueno Hablando de las seguridades De los personajes Hay un plano Que yo te decía Y que no es spoiler Que me conmovió mucho Y tu novela Está dedicada A tu padre Y uno a veces lee Bueno no a veces A ver Uno siempre lee Desde donde está Y probablemente Por eso a mí Me conmovió tanto Desde la maternidad Pero es este padre Que además es este padre Que sabe lo que está pasando Que no quiere preguntar de más Pero que imagina Montones de cosas Y que casi quiere ir poniendo Un camino de algodones Al paso que va dando Su criatura Que está metida Hasta el cuello Si Bueno En este afán De desarticular mitos Que en mi país En relación a los 70 Son muy fuertes Y muy dominantes Y a mí me fastidia mucho Cuando se evoca A los padres De esta generación Se los imagina Compañeros De esa aventura Leales A los mismos Ideales Y a mí me gustaba Pensar ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si Hay una madre Un padre Con un enorme amor Y al mismo tiempo Una enorme lucidez De esto va a terminar Horriblemente mal Si a mí Mi propia paternidad Los míos son 20 Los míos son 20 Añeros Y es todo un desafío Ahora En esta etapa Así como Cuando eran pequeños Era otro El desafío Ahora es ¿Cómo me retiro? ¿Cómo me retraigo? ¿Cuánto digo? ¿Cuánto callo? ¿Cuánto participo? ¿Cuánto desaparezco? Para una juventud Mucho más Simple O sea Mis hijos Bueno Son elecciones De trabajo De estudio Amorosas Que igual te aterran Te aterran Pero no corren En principio Riesgo de muerte Sí Entonces pensando En eso En ese padre Me sentí cómodo De incorporar También esa perspectiva De Te amo Pero no te entiendo Además la voz Es la voz Pero es esta diatriba ¿No? Es estarle hablando A él Claro Le habla a él Le habla sin hablarle Porque sabemos que no le está hablando Porque sabe que si se lo dice No viene más Sabe que si se lo dice Se van a pelear Y no va a seguir Haciendo esas visitas Medio clandestinas También A sus padres ancianos Este Y Me gustó incorporar Esa mirada De Que conjuga el amor Con la Con el rechazo De lo que está haciendo Pero se impone el amor Pero que además Tampoco es el rechazo De estos otros padres Que también puede ser Una imagen que tenemos Que estaban del otro lado ¿No? Que es otra Otra forma también De ponerlo Que estaban completamente En contra A él En realidad Lo único que le importa Es que Que sabe Cómo va a terminar eso Sí Para toda la novela Me parecía importante Que fueran muchos Los protagonistas Y los puntos Y los puntos de vista Sí Eso Porque También los de las víctimas De sus acciones Sí Allá vamos Porque No quería ¿Sabes qué tenía muy en cuenta Cuando estaba escribiendo la novela? Hay dos películas De Clint Eastwood Que Para el bien de este podcast Yo debería decirte los dos títulos Y no te los voy a decir Porque no me los acuerdo Pero en los comentarios Se los vamos a dejar No se preocupen Una de las dos Es cartas de Iwo Jima Porque las dos películas Tratan la batalla De Iwo Jima Segunda guerra mundial Ya casi Japón Porque Iwo Jima Está poblada por japoneses Es una batalla Sangrientísima De estadounidenses Contra japoneses Y Clint Eastwood Una de las dos La narra Desde el punto de vista De los estadounidenses Ahí van Los infantes De marina Desembarcando Desangrándose En esas playas Y la otra Son los japoneses Esperando Primer plano De la película Un búnker japonés Cuatro japoneses Que miran hacia afuera Y ven una flota Desplegada Y uno sabe Que van a morir Esos defensores japoneses Lo notable Es la experiencia estética De ver las dos Vos en una Querés que ganen unos Y en la otra Querés que ganen los otros Y no te importa Mientras transcurre la película Qué significa Estados Unidos Y qué significa Japón En la segunda guerra mundial Te importan Esas Esas vidas Que están ahí Entonces me temía Al momento de escribir Si yo te contaba Esta historia Solo desde un punto de vista Casi que te obligo A empatizar Con ese punto de vista Y entonces no quería Que pasara eso Por eso Hay capítulos Que están desde Uno de ellos O desde el otro O desde su padre O desde un empresario Al que le secuestran Un hijo O desde ese hijo O desde el hijo De 14 años O desde un profesor Universitario Que lo único que le interesa Es hablar de geología Y desde su hija Que se agarra la cabeza De que su padre De que pueda estar en peligro El papá Y el papá Dice No pasa nada Llevo tantos Ya he pasado por varios De estos movimientos Y yo aquí sigo Hablando de lo que Sí Que no tiene ni idea De los riesgos Que corre Pero no porque Sé un Convencido De tal o cual idea No importa nada Pero eso es bien interesante A la hora que vamos leyendo Porque ¿Cómo puede generar Tanto odio? Un personaje así ¿No? Claro es recalcitado O sea también Su actitud de A ver voy a seguir Con mi clase Sí sé que será difícil Tomar apuntes Porque pues hay un apagón Pero Pero el odio Que genera ¿Sabes qué? Yo pensaba Otra cosa que pensaba Mientras escribía Alguna vez leí Mientras estudiaba Historia En la universidad Un análisis De Sendero Luminoso De la guerrilla Peruana Peruana Cuyo título Era Qué difícil Es ser Dios Es un gran título Y a su manera Toda utopía Todo proyecto Utópico Se instala A juzgar A decidir Sobre las vidas Y las muertes Y es muy fuerte Y es muy fuerte Es ponerte En el lugar De Dios Para decir Fulana debe morir Mengano merece vivir Y es trágico Y es trágico Y esta cosa Doméstica Cotidiana Minúscula Donde eso se decide Porque Con mucha lógica Con mucha lógica Cada célula Es muy autónoma Cada célula Opera En la realidad Circundante Entonces Es una Revolución Que debe Dirimirse Con los vecinos De aquí a la vuelta Y desde la mirada De los vecinos De acá a la vuelta O desde ese profesor Puede ser ¿Yo qué tengo que ver? Pero desde los revolucioneros Es Todos tenemos que ver Estar O estás o no estás O estás o no estás Y si no estás Estás enfrente Cosa muy lógica Por otra parte Dentro de esa cosmovisión Porque Si no ¿Cómo hacemos para matarlo? Si no Si no estamos convencidos De que es el enemigo Esto de Definir al enemigo Edificar al enemigo Antes de Destruirlo No sé Para mí Son temas Interesantísimos Es que además Eres perverso O sea Y no solamente En esta novela Lo has hecho en otras Pero entonces Vamos a leer Vamos a acompañar A la célula En la decisión De a quién Van a secuestrar Sí Entonces vamos Acompañando a la célula Como lectores Y dicen Ah claro Pues al empresario No bueno Es que el empresario No porque Y muy lógico ¿Qué tal que sólo él puede Hacerse cargo De la parte administrativa Para pagar su propio secuestro? No pues no funciona Bueno entonces La hija Y tú trajiste el secuestro Sobre la pesa No es spoiler No se preocupe Pasan un montón De cosas en esta novela Pero para que vean Cómo es el perverso Y entonces La hija No la hija No porque la hija Bueno no es militante Pero Es simpatizante ¿No? Entonces Es guemarista Lo que sea Es fan Entonces no se puede Y así vamos viendo Cuál es el proceso El profesor Tiene horarios Muy cambiantes ¿A qué hora lo agarramos? ¿A qué hora lo agarramos? Mejor el hijo menor El de 14 Y entonces uno va tranquilo Porque además uno también sabe Que es perverso Pero Eduardo es dulce Hemos leído No ve las dulces De Eduardo Y entonces uno sigue tranquilo Leyendo Y dice Bueno Tiene 14 años No necesitarán mucho Para someter al niño De 14 años Y para Le darán dulces Los entrarán frente a la televisión Cosa que pasa Y no Y se vuelven Unos más que otros Y ahí también vas viendo Como Los distintos niveles De conciencia De odio De imposición De tener que Actuar Porque ya me convencí De que tengo que hacerlo Pero entre un niño De 14 años Pero La expropiación Revolucionaria No es un secuestro O sea Usó las palabras Que usaban ellos Porque no es lo mismo Secuestrar a alguien Que hacer una expropiación Revolucionaria Porque ese empresario Desde la perspectiva De estos jóvenes Se ha apropiado De una riqueza Que no es suya Que además el empresario Tampoco es tan malo Bueno Ninguno es malo O todos O digamos La idea es que Cada quien lea la novela Pero Claudia me cae mal Y quedamos en Eso sí Eso no es negociable Eso Lo demás sí Te lo concedo Pero perdón Sigue con el El crío de 14 años No Sinceramente Sinceramente Mi idea Con esta novela Es No Bajar línea Decimos en Argentina No sé si aquí En México Se usa esa expresión Entiende No No A doctrinarte Con mis propias Simpatías Con mis propias Selecciones Sino Te caen Horrible Estos guerrilleros Y Empatizas Con sus víctimas Hay puntos de vista En la novela Como para que La puedas recorrer Y Y te sientas Eh Hospital Digamos Que la novela Es hospitalaria Te caen Maravillosamente Bien estos jóvenes Y Y Y Y Te enternece Su lucha Y su sacrificio También hay puntos De vista Como para que te sientas Eh Cómoda con eso Hasta ahora Lo que voy recibiendo Voy recibiendo Impresiones De los dos lados Que yo me pensé Si yo sentara A esta lectora Con este lector A la misma mesa Se agarrarían En una discusión No está mal Pensarlo eh Pero Bueno Tengámoslo en cuenta Pero Porque me parece Que Que la novela Está bueno Que haga eso Que te Que te meta un dedo En el hombro Me diciendo A ver Que pensás de esto Que sentís De este pasado No tan lejano Porque parece que fuera El paleolítico En relación a todo lo que ha cambiado El mundo desde entonces Pero al final no Pero todavía viven Unos y otros Y todavía escuchas A eso quería ir Ahora que decías Que no es lo mismo El secuestro Que una expropiación El lenguaje La importancia Además que ellos Le dan al lenguaje Porque es una parte También le sirve Para justificarse Para entender Y lo ha Y toda la novela Está plagada ¿No? Le dijeron rehén No le dijeron hijo No es lo mismo Ser militante ¿Qué? ¿No? No es lo mismo Ser una célula Ahora ya somos Escuadra Es lo que sigue Cuando ya son cinco Claro ¿No? Todo Todo Bueno Vos fíjate Aunque cambie El contenido Esto de El lenguaje Estructura la realidad O no Pero no sé si aquí en México Sucede Pero en Argentina Las discusiones En torno al lenguaje inclusivo De estos últimos años Son Enormes Y bueno En el fondo Se trata De dirimir esta cuestión O sea El lenguaje Debe reflejar Nuestras Decisiones Políticas Cuando digo política Lo digo en el sentido más amplio Sí, sí O no Pero hasta parece Una barrera física ¿No? Acá Siempre lo es Pero en este caso Es hasta una barrera De Si estoy diciendo esto Entonces Si lo estoy nombrando así Es correcto Si lo estoy nombrando así Funciona para lo que quiero Si lo estoy nombrando Pero si me paso al otro lado La realidad Lo que dices Claro Y estamos hablando ya Del lenguaje Pero me parece que En estos términos políticos Guerrilleros Es muy Es muy sintomático Cómo puede formar Parte de la novela también Sí Y en la parte De documentarme Y leer Material académico Material Producido por ellos mismos Para su discusión interna Sus periódicos Los que Aquellos A través de los cuales Divulgaban su ideología O sus acciones Hay un cuidado Extremo Por el lenguaje Sí Ahí Son extremadamente Puntillosos al respecto Porque nombrar La realidad De un modo Es construirla Ya hicimos un repaso Por el contexto De nosotros dos En la tormenta Empezamos con los protagonistas También Por ahí los pasamos Pero Ya para cerrar Antójanos Solamente a partir De los dos personajes Protagonistas ¿Quiénes son? ¿Cómo nos los presentarías? ¿Por qué queremos leer su historia? Más allá de lo que está pasando afuera Mira Son dos jóvenes Argentinos Pero bien podrían ser Chilenos Colombianos O mexicanos Que en la fiebre Emancipatoria Liberadora De los 60 Y los 70 Empiezan a militar En dos organizaciones armadas Distintas Una más Amiga Del peronismo Que es Montoneros Y el otro En una De izquierda Mucho más ortodoxa Heredera Del Che Guevara Y de la revolución cubana De base trotskista O sea Bien Ideológicamente Muy sólida Pero son amigos Desde que eran niños Estudiaron juntos En la escuela Y después sus caminos Se separaron Pero no tanto Primero porque los dos Están embanderados Con esto de la revolución social Y además porque se quieren Y se quieren ver Cuando se pueden escapar De su clandestinidad Y verse en su barrio Que es el mío Digamos Ya he renunciado A esta altura de mi vida Mayra A escribir Novelas situadas En otro lugar Que no sea mi pueblo Listo Ya está claro Soy de Castelar 40 kilómetros Ahí pasan mis historias Ahí pasan mis historias Porque ahí pasan mi vida Y me moriré Ahí listo Ya está Eso está decidido Este Ahora Alrededor de ellos Su barrio Sus familias Sus compañeros De militancia Y sus víctimas Ese es un poco La El contexto De esta novela Vertiginosa En cuanto a Todo lo que hacen Pero así era Te garantizo Que así era Y lo rápido Que se consumen Esas vidas O sea En 10 meses Estamos viendo Montones de cosas Montones de cosas Porque Porque a ese ritmo Vivían Y a ese ritmo Morían Se fijan Como Eduardo No decidió Poner a un par De novios Que se intentaran Ver Que intentaran A partir De su amor No separarse No Son amigos La manera En la que manejas La amistad Que lo has hecho En otras novelas Es Espectacular Pensé en algún Momento Pero pasaba algo Más o menos El 70% Eran hombres Y el 30% Mujeres Estaban muy bien Representadas Para la época Las chicas Sí, sí Pero Quería que fuera Algo más Esperable No era que no tuvieran Relaciones sentimentales Estos chicos Pero eran muy cambiantes Porque te cambiaban De célula O pasaba Pero eso es lo que Lo que hace Todavía más linda La decisión O sea Era más Es más Realista Que sean Dos chicos Que se están buscando A partir de la amistad Que los tiene Tan unidos Del cariño De Que Un par de Enamorados A mí me pareció Que sí Me alegra Que coincidamos Mayra No me encantan Este par Pero 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 Claudia me cae gorda La entiendo La entiendo Y lo de la representación Que dices además Por eso mismo La entiendo Porque Para estar ahí Y ser mujer Hay que ser todavía Más cabezona Haciendo Alusión Al Al apodo Pero bueno Y lo otro Yo sí les digo Que si son papás Preparen Los Kleenex De todas maneras Van a llorar Si no son papás Pero si son papás Sí tenganlos más a la mano Porque Porque no No tiene que ver Con que haya una revolución No tiene que ver Con que nuestros hijos Sean guerrilleros Tiene que ver Con ese sentido De amor Por encima De cualquier cosa Y sí De intentar Protegerlos A costa De cualquier cosa Y de saber Que se te van Entre los dedos Pero bueno Ahí me quedo Con nosotros dos En la tormenta Con Eduardo O sea Cherry Pero no quiero Que te quedes Nada en el tintero Si hubo algo Que no comentamos Que quieras externar ahora O simple y sencillamente Tu cariño Amor Admiración Y profunda pasión Hacia tus lectores mexicanos Absolutamente Si tengo lectores mexicanos Es por todo lo que ustedes Han hecho Desde Alfaguara A lo largo De más de 10 años Así que Solo agradecer A ustedes Por la hospitalidad Que me dan Y a los lectores Por la hospitalidad Que me dan Pues un podcast más Aquí en La Langosta Literaria Eduardo Saccheri No solamente esta novela Sino Ya ustedes saben Toda la obra Que tenemos de él Yo 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 personalmente Lo mucho que te ame Me parece Un portento De novela De amor Que les recomiendo Muchísimo Pero lo que escribe Este señor La verdad es que Es maravilloso Gracias Eduardo Gracias a todos ustedes Y hasta la próxima La Langosta Literaria Bye Búscanos en nuestras redes sociales Twitter Arroba Langosta Guión bajo lit Instagram y Facebook Langosta Literaria Y en Youtube